Tenemos también la opción, aparte del estudio, de las exhibiciones, es decir, aquellos eventos que hay de competiciones de belleza canina, por ejemplo, pruebas de agility, pruebas en las cuales el perro muestra su destreza haciendo unos ejercicios físicos. Y aquí es un buen sitio para conocer clientes, para que te vean con el equipo y que haces fotos de mascotas. Y además, ejercitarnos en la configuración de la cámara y las fotos de acción, cómo hacer las fotos de acción en las cuales los perros están saltando, están corriendo hacia cámara. En las pruebas que hemos hecho, la verdad es que todas las fotos han salido nítidas. La velocidad de un perro, no sé, para estos equipos que estamos acostumbrados a manejarlo, para aves en vuelo que pasan unas velocidades abismales, el trote de un perro es ridículo. Es decir, están todas las fotos a foco siempre. Eso sí, tiene que tener bien configurada la cámara y, pues eso, en modo ráfaga, tenerlo todo preparado para hacer fotos de acción. ¿A quién es las exhibiciones? No es fácil tener resultados estéticos. Es decir, no vamos a obtener fotos impresionantes. Pero bueno, le puede interesar la imagen luego a los ganadores, a los organizadores del evento. Y sobre todo, pues eso, es el momento de relacionarse, de decir que tienes la foto del podium y una tarjeta y de ahí puede salir una relación comercial. Quizá los mejores momentos es cuando están acicalando y preparando los ejemplares, que están en la mesa. Entonces, de vez en cuando, pues van a coger las cintas, van a coger algo y dejan al perro solo en la mesa, lejos del fondo y se puede hacer algo. O luego, pues en los momentos de acción y en el podio. Serían los momentos estelares o donde tenemos que estar preparados. Si utilizamos el flash aquí en estos eventos, yo lo hago pues muy rebajado como apoyo sutil a la luz natural. Me apoyo bastante en la luz natural, subiendo ISO y abriendo mucho diafragma. Y el flash pues muy rebajadito. Solamente pues para aclarar sombras, para tener un movimiento. O sea, no se trata de dejar el fondo oscuro y tirar a plena potencia, f11. No, es el momento de que la foto tenga un aspecto natural. Si además nuestra cámara permite grabar algunos clips de vídeo, pues genial, porque si prepara un pequeño audiovisual de cómo ha sido el evento, pues le puede interesar a muchos participantes y a los organizadores. Bueno, esta es la agencia que ya vimos en su día, que tiene una descripción muy completa sobre mascotas, NaturePL. Yo tengo también aquí algunas imágenes sobre mascotas, pero muy casuales, no hechas a propósito. Y bueno, pues esto es una búsqueda sobre mascotas. Mascotas en acción, haciendo pruebas. Ya veis que las fotos pues no son tan estéticas como una foto de estudio. Pero en fin, el dueño del perrito, que ve que el perrito está saltando, pues se siente muy orgulloso de que el perrito salte. Bueno, aquí tenéis otro ejemplar, un bulldog, bulldog inglés, con su propietario. Como os decía, muchas veces el propietario quiere aparecer y es bueno que aparezca, porque es su perro. Es decir, no es una foto representativa de una raza, que también las hay y también se venden este tipo de fotos, sino que es el perro de este señor. Entonces, bueno, pues debemos esforzarnos en ver qué tiene el animal de peculiar, qué gestos hace, qué relación mantiene con su dueño, de forma que él se sienta, pues que es su perro, se sienta orgulloso de él. Buscarle a aquella esposa que salga más favorecido, que se le vea el tipismo de la raza, como son los bulldogs, pues de morro chato, con arrugas, un perro de talla con medida, muy musculoso. Pues todo esto, si se aprecia en la foto, mejor. Ya veis que los fondos son bastante neutros en este caso de estudio. Es decir, el fondo no tiene que distraernos mucho del animal. En todo caso, dirigirnos un poco la atención hacia él, en todo caso. Foto en color, foto en blanco y negro. Bueno, pues que vea el propietario también que hemos trabajado un poco la escena y que hemos buscado ofrecerle variedad. Con respecto a las sesiones exteriores, pues de nuevo nos toca improvisar. Ahora, dentro de improvisar, lo menos posible. Ir antes a la localización. Normalmente la localización la va a elegir el propietario si la encarga él. Entonces va a estar cerca de su casa y a lo mejor no es el lugar óptimo. Pues ir allí y mirar a ver qué se puede hacer. Pues mira, hay tres rinconcitos que se puede hacer esto. Hay una extensión de césped con el fondo muy lejano que puede hacer estas otras cosas. O incluso hay una curva en plan ladera que coge el cielo detrás para hacer contrapicados con el cielo. Bueno, estudiar esa potencialidad del lugar. Incluso proponer otro próximo que pueda funcionar mejor. Pensar un poco, sobre todo, con las focales que tenemos, los fondos y la luz. Porque la hora sí que la podemos determinar nosotros. Entonces, pues ver si es un sitio que enseguida entra la sombra y se va a quedar luz suave, si nos interesa. O que los últimos rayos de luz de la tarde llegan allí muy bien y voy a tener la posibilidad de ese cambio de luz lateral dura, cálida, a luz suave, fría. Bueno, pues todas estas consideraciones ahorran luego trabajo y permiten que la sesión se desarrolle mejor. Tener muy en consideración el color del perro. El césped funciona muy bien con casi todos, pero por una razón, porque no hay perros verdes. Si hubiera perros verdes, el césped no funcionaría bien con todos. Habría que buscar campos de paja, secos, en fin. Luego también, para un animal muy pequeño, pues un tekel o, qué voy a decir yo, un yorsi terrier, pues no buscaremos un prado de hierba alta, porque entonces veremos dos orejas que asoman allí. O si queremos resaltar mucho a una raza que ya de por sí es grande, buscaremos esa hierba pequeña que le tape solamente las patas y se vea y realce al ejemplar. Tened en cuenta que a mitad de sesión nos pueden echar de algunos sitios. No todos los parques y jardines permiten que entren perros. No todas las playas permiten que entren perros. Entonces hay que ver un poco si hay que pedir algún permiso o es una propiedad privada. El equipo desplazar, yo siempre digo que tiene que ser el necesario, el mínimo posible, porque son momentos de mucho trasiego, de que el animal, pues viene el dueño con sus cosas también, con su cepillo y no te va a poder ayudar. Y que si vas muy cargado, aquello va a ser un infierno. Y más ahora en verano y todas estas cosas. Entonces, pues pensarlo muy bien. En nuestra sesión de exteriores, con Elliot, utilizamos solamente un objetivo. Les doy la campcha. ¡Vamos! para realizar este tipo de fotos aquí está rubén haciéndose amigo de elliot es un perro tremendo, más vale tenerlo como amigo bueno, pensemos en lo mínimo que podemos llevar y lo esencial que debemos llevar las horas, si no vamos a modificar la luz, si no vamos a trabajar con teleflash, en este caso en exteriores si no vamos a modificar nada la luz, ni con reflector ni nada, pues al menos asegurémonos que es la que nosotros queremos a mí me gustan mucho los atardeceres y los días nublados sobre todo los atardeceres porque tengo las dos posibilidades la de sol con luz dura y lateral y cálida y luego pues esa transformación que se va produciendo paulatinamente a luz cenital, suave, más fría y para no apurar demasiado el tiempo pues solemos quedar más o menos una hora antes de la puesta de sol unas siete y media, una buena hora para que el perro recorra un poco el entorno te hagas una idea de si corre o no corre, salta o no salta, que se puede hacer allí y tenerlo todo preparado para que cuando la luz está, pues tú ya estás haciendo fotos este es el momento, estos reportajes de exteriores, es el momento idóneo para esas acciones para juegos, saltos, buscar el juguete, saltar a por él, jugar con el dueño esas fotos de acción y divertidas y aquí está el resultado de Elliot arrancando la carrera posado del otro lado, es decir, son los dos perfiles uno de los lados, otro de los lados con lo cual pues al animal en concreto se le puede identificar muy bien por las manchas viendo ambos lados nuestra finalidad siempre es variedad y calidad variedad y calidad, aunque el presupuesto lo hayamos dado justito o nos habíamos enrollado mucho en el precio, pero no significa que tenemos que dar fotos malas sino pues que nos hemos enrollado y tiene la misma calidad pues a un precio más bajo la foto nos tiene que gustar a nosotros, nos tiene que salir bien para tener esa variedad pues sobre todo es los escenarios los escenarios que sean versátiles, que tengan varias posibilidades y luego escalar bien las imágenes es decir, ir de un angular a un teleobjetivo, a un macro que se note mucho ese salto de escala luego con respecto a la luz pues el que venga un ayudante con un reflector o utilizar un flash pues también ayuda a modificar la luz a que se vea la sesión variada, más completa con respecto a la calidad pues la única que hay es el equipo que manejamos y la formación del fotógrafo sobre todo la formación del fotógrafo saber cuándo se utiliza el angular con una luz relleno cuando la sombra es demasiado dura o demasiado lateral o demasiado frontal pues cuando hay buena distancia al fondo para desenfocarlo mucho cuando diafragmar y cuando no ese tipo de cosas toda esta sesión está hecha a F2-8 al diafragma mínimo sobre todo por los fondos y por el resalte del animal la cabeza siempre va a estar muy nítida y luego si os fijáis ya en el lomo hay una pequeña sensación ya de pérdida de nitidez sobre todo en esta que está sentado Elliot se ve y el fondo pues muy desenfocado y delante bastante desenfocado algunas fotos a la carrera aquí fue muy fácil porque un perro no es un Formula 1 entonces pues todas las fotos salían a poco era solamente una cuestión del encuadre que no hayas cortado la cola o la nivelación sea la adecuada y aquí como vimos también en el uso de teleobjetivos lo que es la rótula es muy importante el cabezal de trípode pues aquellos de Balancin que vimos los Gimbal permiten una buena nivelación un buen seguimiento y hacen que todo sea muy sencillo la actitud y la paciencia es fundamental lo estaba dejando para el final pues porque son animales son imprevisibles y muchas veces nosotros les vamos a transmitir esas prisas ese estrés entonces conviene saber muy bien qué es lo que estamos haciendo cuándo hay que suspender una sesión o cuándo hay que aplazarla ese tipo de cosas veis ahí tenéis la columna ya preparada para la sesión este tipo de columna suelen ser huecas de forma que tú la puedes transportar fácilmente son de fibra de vidrio pero claro son tan ligeras que cuando os ves al animal se pueden tambalear entonces como suelen estar huecas dentro las puedes lastrar te puedes meter algún tipo de pesa o de saquito de arena o lo que sea de forma que la base pese bastante y no se tambalee y luego también las telas si las fijamos con cinta mejor porque no resbalan la tela si en este tipo de mesa resbala y en cuanto el animal nota que aquí hay dos superficies una se agarra y la otra no pues le da sensación de inseguridad y esto hace que el animal se relaje y tenga la cara más o menos placentera o que no fotos ya de familia los grupos son más complicados es decir en cuanto hay dos personas o dos animales y una persona o tres personas y un animal o tres animales o como veremos en algunas fotos ocho o nueve animales la cosa se va complicando mucho hay muchos más factores para tener en cuenta ¿qué hacen muchos autores? tienen en consideración el uso final de la foto y lo que hacen es fragmentarla hacen cachorritos de dos en dos el adulto por un lado el adulto sobre fondo blanco y luego lo montan todo junto entonces dicen ¡qué foto más difícil de hacer! hombre si te fijas solo había dos cachorros donde ahora hay catorce entonces te vas fijando en las manchas y dices ¡anda si son los mismos! son los mismos repetidos muchas veces bueno hay muchas formas de hacer las cosas es aquí sobre todo en los grupos donde se recurre al retoque a que esta cara no mira hacia acá a que ya se ve un brillo muy feo luego en el caso de niños con mascotas pues aquí la paciencia hay que extremarla si ya los niños solo ya es difícil y las mascotas solas son difíciles el niño con mascota es más complicado en nuestro caso tuvimos mucha suerte en la sesión pues dos niños desobedientes te sonríen y sonreían y entonces así todo funciona muy bien y la mascota también bastante tranquilita luego veremos algunas fotos también a pesar de lo que hemos estado diciendo de utilizar teleobjetivos cortos o largos para hacer estas sesiones el uso de angulares extremos con las mascotas veréis esa deformación que se produce pero que puede ser muy graciosa ahora lo veremos para las aves domésticas también podemos hacer un set especial que además nos distinguirá de la competencia que puede ser un fondo impreso según la especie que vamos a hacer imaginaos que son inseparables o algún tipo de cotorra podemos buscar un fondo de bosque o de hojas o de textura verde y tener un posadero bonito donde se van a posar los pajaritos y los traslados de cristal de forma que como no hay donde posar se margen el palito ya sabes donde van a ir y ya sabes que la foto ya sabes lo que va a salir entonces bueno esa estética que va a tener vuestra foto y que no va a tener la de los demás pues puede marcar la diferencia a la hora de que os busquen bueno pues como os digo pues mucha suerte los niños colaboradores y un perrito colaborador si el perrito se deja en el suelo pues se va es un cachorrito que no atiende todavía razones entonces el uso de esa tarimita de esa elevación pues impide que el animal tienda a saltar o a irse o el hecho de tenerlo cogido o en contacto con uno de los niños pues el animal se va a quedar más quietecito estas son pues de las más difíciles que podemos hacer por esa cantidad de factores que tenemos ahí un poco incontrolados y luego muy pendientes pues los niños se cansan el perro se cansa con respecto a las heridas comerciales que es lo que nos preocupará tarde o temprano porque cuando hagamos cuatro reportajes gratis dirán bueno ya me salen pero si no quiero cobrar además algo bueno pues vamos a ver qué tipo de salidas podemos tener yo he estado buscando en internet precios y me ha sorprendido que son bajísimos no sé cómo alguien puede vivir con esos precios ahora los evaluaremos pero me parecen bastante irracionales es cierto que no podemos esperar pedir grandes cifras para una sesión particular para un señor que quiere una foto de su perro para una anciana que quiere una foto de su loro pero desplazarse a un domicilio y saber hacer esas fotos y solucionarlas pues también tiene su aquel entonces la cotización esta es una web que he encontrado que se llama mascota foto me ha parecido muy simpática tienen pues fijaos que ofrecen también mucho public objeto luego hablaremos de él y pues hay bolsos impresos con la foto de la mascota llaveros me ha parecido una web graciosa para que la veáis y toméis contacto con el mundo de la fotografía de las mascotas fijaos los precios sesión fotográfica concertada pues muy bien 35 euros ¿quién no va a hacerse una foto con su mascota por 35 euros si viene un fotógrafo allí al sitio que tú le digas y te hace la foto me parece vamos más que razonable y el problema es competir con esto claro cuando vaya a usted y le diga que son 70 pero bueno para eso está un poco también el trabajo de autor es decir quién va a hacer la foto y cómo va a salir la foto esto es lo que poco a poco debemos ir aprendiendo que una foto pues variará mucho según quién la haga cómo la haga y su experiencia en ello en estudio son 65 euros y a domicilio 95 son precios pues muy razonables imagino que manejará mucho volumen de fotografía pues para que estos precios sean rentables a lo largo del mes yo diría que una foto muy simple muy simple de hacer pues podría tener un precio de 50 euros hasta 600 o más que podemos cobrar un reportaje en un criadero canino por ejemplo si vamos a un sitio y sabemos además que el propietario lo va a amortizar y de hecho él te ha elegido porque se supone pues que ofreces una calidad pues también va a acorde con el precio que se le va a cobrar es decir que va a amortizar ese precio y no le importará pagarlo lo que quiere es un buen resultado para hacer el presupuesto consideramos el tiempo los medios que vamos a utilizar el atrezo si necesitamos ayuda de un asistente para la luz o para cualquier cosa o para manejar los animales y lo que hemos dicho antes el importe bajo es decir si vamos a cobrar 50 euros no significa que la foto vaya a ser mediocre sino que estamos dando un poquito más por menos también detectar cuando tenemos un mal día que puede suceder y entonces es mejor pues acordar una segunda sesión sin coste es decir pues que no es el día que o bien el animal no está en condición o que tú no estás en condiciones y que vamos a quedar mañana a ver qué tal luego tenemos la publicidad de pajarerías tiendas de mascotas veterinarios pero suele ser de tipo genérico es decir van a una agencia de publicidad allí cogen una foto de agencia que no son muy caras y se hacen su publicidad la baza es hacer un reportaje es decir si ofrecemos un reportaje de las instalaciones que incluye foto de portada que se identifica que es su establecimiento pues es una baza para que esa publicidad que hacen sea más personal y más acorde con quién son esto veis un ejemplo de fotos hechas así a casco porro a una detrás de otra una colección de palomas de concurso realizadas en interiores en plan aquí te pillo aquí te mato es decir pues fijaos en el propio posadero que es un cuenco invertido y el propietario de las palomas va trayendo una a una pum foto pum a la caja pum foto pum a la caja la función es básicamente identificar el color de las anillas y el color con el que está pintada con la que está pintada la paloma claro cuando la función no es estética sino que es identificativa pues él mismo te dice que no quiere pagar mucho dinero porque lo que quiere es identificar de visu el ejemplar bueno fotos de estudio también así el animal si tiene un uso si es un perro de pastor o es un perro que usan para cazar o para no sé o de compañía de los niños pues tiene que reflejar un poco ese carácter luego además de ese reportaje incluye la fachada pues si dejamos ver que el precio va a ser bueno si nos dejan recomendar nuestros servicios pues muchas pajarillas tienen como un tablón de anuncios de particulares y ahí podemos poner nuestra tarjeta o incluso nos pueden si ven que la persona está interesada el propio propietario o o persona que atiende la tienda nos puede recomendar y esta es la mejor forma de publicidad que existe luego los criaderos son de los mejores clientes potenciales porque amortizan la inversión en las fotos los ejemplares crecen si dan fotos si han fotografiado a un campeón cuando era cachorro luego pues tienen que fotografiar con 7 o 8 meses y luego con 2 o 3 años es decir que es un trabajo más periódico las camadas hay que venderlas pues reproducen a lo mejor dos camadas al año y esas camadas tienen que vender y el cliente tiene que ver cómo son los perritos o los gatitos entonces esas fotos pues las van a mostrar tanto online en internet en esos anuncios de venta y en folletos impresos entonces se amortizan y se puede cobrar más luego tenemos el publiobjeto que es personalizar materiales con la foto de la mascota bolsas de transporte comedor de plástico llaveros fotoesculturas camisetas alfombrillas de ratón tazas puzles billeteros adhesivos es decir el mundo de las mascotas es enorme hay quien quiere su mascota como un hijo y que no repara gastos en tener material de este tipo y que le gusta entonces bueno pues ofrecer la posibilidad está bien pues los cachorritos se prestan a un poquito más de atrezo si tenemos algún alacito bonito esas cositas luego pues estas fotos ya también las hemos visto pero sirven para vender ejemplares reproductores en este caso aquí vemos muy bien en el caballo y como es el caballo y cualquiera se puede hacer una idea de si lo quiere como semental para reproducir en su yeguada de hecho la persona el propietario de los caballos que vino a hacer el reportaje luego nos pidió las fotos porque le servían perfectamente para sus fines comerciales sobre editoriales bueno pues hay muchas que siempre están activas hay una editoria italiana que se llama De Becci que tiene una sección de libros de mascotas bastante grande y siempre andan pidiendo por ahí imágenes luego podemos ir a un kiosco ver qué revistas hay por ahí y ver si son publicaciones de Editorial Planeta o de RBA o de qué editorial son y dirigirnos al mail de contacto enviar unas imágenes o un enlace web si tenemos una web o una galería de Flickr y que vean un poco nuestro trabajo y unas tarifas y ver un poco qué interés muestran sobre la agencia de stock ya hemos hablado muy extensamente aunque no en términos de mascota para mí la referencia sigue siendo NaturePL he mirado otras y he visto que las colecciones de mascotas de NaturePL son bastante grandes salvo en algunos grupos biológicos en concreto si entráis en la web de NaturePL podéis poner en los parámetros de búsqueda pets porque está pensada para angloparlantes creo que es un error comercial que cometen pero bueno todavía no lo han subsanado y debería aparecer también en castellano porque el mercado castellano parlante es enorme si por curiosidad queréis ver un poco qué fotos de mascotas tengo ahí puestas que ya os digo que no ha sido una actividad importante en mi vida pues si ponéis pets ruiz esas dos palabras juntas limitarán la búsqueda pues aquí veis como los fondos blancos se imponen bastante el tipo de foto es una foto casi siempre realizada a ras digamos al nivel de los ojos de la mascota es decir que es una foto bastante objetiva pero últimamente ya se ven más fotos de angulares deformando un poco las cabezas y haciendo que las aparecen más grandes esto antes no se veía tanto y ahora está funcionando más luego pues fotos de estaciones para facilitar las navidades con la mascota esto nosotros no tenemos mucha cultura pero fuera sí la hay yo recibo muchas fotos de amigos escocés ingleses alemanes con la foto de su perrito pues porque ha llegado la navidad y le han hecho la sesión al perrito con pues con el atrezo veis esto esto ahora se lleva más esto antes no se veía entonces hay pues un poco de angular y un poco de manipulación pero al final ves ahí al pobre miserable este y te suscita lástima esto para prevenir el abandono de gatos es genial parece que te va a llorar encima bueno ya vimos un poco como funcionaba nosotros mandamos esto digamos que sería una sinergia dentro de nuestro trabajo no podemos vivir de trabajo solamente de agencia pero si tenemos encargos y luego podemos hacer segundos usos de las imágenes sería interesante entonces lo que hacemos es enviarlas en forma de stock y de cada venta que se produce recibimos un 50% del importe bueno pues es prolongar la vida a la imagen es una sinergia es bueno si va a llegar más dinero de este trabajo pues mejor la web de esta agencia también nos permite ver la calidad la calidad que están demandando la calidad que están vendiendo ya y entonces pues ya vemos un poco si nuestras imágenes están por encima al nivel o un poco por debajo y hay que mejorar algunos aspectos ya nos dan una idea ¿no? por ejemplo yo he detectado que la sección de aves de compañía de NaturePL es muy floja tú tecleas ahí salvo algunos grupos como los periquitos por ejemplo los canarios sí pero te vas a loritos y loritos tienen muy pocos inseparables tienen muy pocos así que bueno pues ya ves ya detectas qué es lo que necesitan y ya te pones a trabajar un poco en ellos si quieres o prestas especial atención a esos encargos cuando surgen o los primeros encargos que recibí yo sobre animales domésticos fue un nido de canarios o sea no haber un nido de canarios en la jaula ahí con los peoritos recién nacidos y en la que entonces yo era criador de aves durante dos o tres años de mi vida he estado criando muchas aves y era muy fácil pues abrir una jaulita hacer la foto y enviarla veis la foto que os decía un poco de retoque pero vamos a ver si vinieron dos cachorros y yo me mordía los puños para hacer la foto ¿cómo puede haber hecho esta persona? pues claro pues hacer la foto si os fijáis de dos en dos los perretes están muy bien agrupaditos de dos en dos y luego pues los animales de los extremos adultos no se tocan con ellos es muy fácil hacer este tipo de montajes si hemos hecho la foto pensándola y sobre fondos blancos luego hay que tener que tener un poco en cuenta la escala que no aparezcan unos cachorros un poco grandotes y otros muy pequeñitos sino que mantengan un poco el tamaño las proporciones esta es una chica que me gusta su trabajo Jane Barton hace muchos muchas fotografías de mascotas y podéis ver un poco cómo se lo monta veis aquí ha hecho un set una especie de escenario con sus calabazas y sus cositas así de campo y lo mismo pues seguramente este es un montaje claro estos tres perritos cada uno en su sitio sobre fondo blanco son sospechosos alguna habrá que no lo sea pero muchas eran que sí veis en hamster también están un poco flojos yo pensaba que iba a haber mucho más hamster así bonitos haciendo cosas curiosas no había casi parejas de hamster hay una foto así esta de aquí muy azulona con una parejita es un tema que se puede desarrollar mucho más y los posaderos son horrorosos donde está subido el hamster me recuerda la foto esa de la paloma hecha un poco así en plan producción luego hay mucha combinación de dos animalitos con el pelaje del mismo color un gato y un mapache un perrito y no sé qué pues el perro y el gato el gato y el pato y si son blanquitos los dos blanquitos son canela los dos canelas está muy gracioso maquinando ahí bueno darle a la imaginación un poco voy a hacer fotos distintas así que bueno también hemos hablado de esto esa experiencia en el manejo de animales de que el cliente vea pues que ya tienes tablas y que sabes cómo funcionan los animales y que los animales tienen que posar por gusto o sea una foto buena de un animal es incompatible con que lo haya pasado mal con el estrés o con la fatiga con lo que es decir en esos momentos cuando la sesión se para y lo pensamos veis esto es buscando haciendo una búsqueda sobre aves domésticas en NaturePL pues ya no vemos los fondos tan cuidados hay fondos con sombras digamos que aquí hay un filón es decir el fotógrafo de agencia especializado que ve que aquí faltan pues se propone en dos días irse a una pajalería y un desfile de estos de venga loritos pam pam el lorito alejandrino la cotorra gris argentina el no sé qué de pecho no sé cuánto el inseparable al vino y en una mañana te has hecho 40 loritos los mandas a la agencia y es cierto que es un proceso muy lento que a lo mejor pues empieza a reportar beneficios a los 4 o 5 meses pero ya está ahí para toda la vida es decir a los 5 o 6 meses siguientes se van a seguir vendiendo y al año y a los 10 años y a los 15 años yo hace mucho tiempo no mando fotos a la agencia y estoy viviendo de todas las que mandé antes bueno es como una inversión ¿no? como un plan de jubilación o algo así veis esto es un set ya preparado con un fondo que tú imprimes una especie de plotter ponen los pajaritos delante y pam bueno si piensas qué color tiene el pájaro y qué color tiene el fondo mejor antes de que imprimas el plotter es decir tienes que pensar para qué color te va a servir ese plotter y muchas veces es interesante que si vas a fabricar este set de tres lados de cristal y un fondo pues puedas cambiar las láminas tengas posibilidad de poner tres láminas por ejemplo distintas según si el pájaro es blanco es verde o es azul por ejemplo en serpientes fijaos yo he puesto si os fijáis en los parámetros de búsqueda aquí arriba a la derecha en la parte alta pone pet snake es decir serpiente mascota han aparecido cinco fotos y ninguna es de la serpiente como mascota bueno aquí hay otro filón lo mismo me voy a la pajarería y en una mañana me he hecho la boa constrictor la pitón real las pequeñitas hasta las corales bueno y estas son ya las mías entonces arriba en el parámetro de búsqueda he puesto domestic ruiz y me salen los animales domésticos que he ido fotografiando en plan viajes las cabras de Extremadura que son así blanquitas o yo que sé los mastines o las razas de caballos ese tipo de cosas hay seis páginas y doce imágenes por páginas por página razas de caballo razas de fijaos esta del gato de inferior izquierda está dentro del proyecto Wild Wonders of Europe es decir yo fui a República Checa a hacer un tipo de fotos pero claro tú sales y te ves al gatito ahí parece que te está pidiendo que le haga la foto pues vas y se la hace y luego la agencia la utiliza pues eso que os he hablado de las sinergias un poco de ya que estoy en una agencia pues lo que haga lo mando esta es veis que está etiquetada aquí abajo Wild Wonders of Europe barra Ruiz barra naturepl.com claro si hubiera vuelto solo con imágenes de estas les da un ataque a los del Wild Wonders of Europe porque la traducción es naturaleza salvaje de Europa entonces claro había que traer paisaje y había que traer otras cosas pero no gatos y perros ya que estás ahí fijaos que la documentación es muy estricta gato doméstico sentado en valla Krasnalipa Cesker Picarsko o sea la localización de la foto y todo y cuando se ha hecho como tiene que ser bastante estricta esta está hecha en el castillo de Santa Bárbara en los escalones de su vida cuando había gatos ahora se ve que van allí los eliminan de alguna manera pero ya había en una época había docenas y docenas de gatos y llenaban las escaleras y para hablar de biodiversidad de distintos colores de distinta tipología de los gatos pues bien puede funcionar también está el tema de inspiración de cuando uno se atasca de cuando uno lleva dos años haciendo fotos de mascotas y llega un día que dice esta tarde viene un perro y no sé qué hacerle ya porque ya los fondos los tengo aburrido ya de los fondos es una sensación que muchas veces es infundada porque la persona que viene no conoce todas tus fotos y todos tus fondos y le va a gustar la foto normalmente pero se suele producir se puede producir entonces la cura es estar al día en las webs en los trabajos de otros autores ver qué están haciendo otras personas ir a cursos intercambiar puntos de vista intercambiar ideas sobre fondos sobre todo entonces bueno hacer con un pequeño grupo de amigos y mantenerse informados y que haya un feedback de las fotos está bien pero sobre todo a mí me gusta buscar libros antiguos libros antiguos de fotografías de perros hay libros cuando voy a Inglaterra cuando tengo oportunidad de ir a Inglaterra sobre todo Londres hay unas librerías en la zona centro que tienen libros de postales de gatos de perros así antiguos y bueno me gustan me gustan son baratos e inspiran son fotos de época son fotos sobre todo de principios del siglo XIX con mucho sentido del humor pues siempre suben el perro encima de un caballo o el perro encima de un caballo no sé pero bueno hay un cierto número de imágenes por a lo mejor 20 o 30 por libro de postales que te sirven una editorial sobre todo Faidón se encarga de publicar este tipo de libros Faidón la mano se agrupa por solo gatos solo perros solo aves y bien pues está bonito ver los fondos pintados ver que utilizan pues maletas o tal unos trajes de época bueno da ideas sobre cómo hacer cosas distintas si os fijáis en la de abajo a la derecha es tremenda es un marinero que está subido ahí en una plataforma y ha dicho el perro salta pero el perro es una pulga ahí en el paisaje se va a pegar un leñazo bueno contra el agua cualquier cosa por la foto bueno y para terminar muy brevemente porque no hemos hablado casi de los animales domésticos pero esto es mascota ya de animales domésticos en principio y aquí fundamentalmente el objetivo es documentar y permitir identificar las razas las variedades las subespecies de gallinas vacas ovejas burros caballos cabras cerdos como es de suponer la mayoría de fotos se van a realizar in situ en los prados de pastura o en los lugares donde están estos animales encerrados y la foto debe ser lo más descriptiva posible en muchos casos no hay muchos libros de este tipo pero se echan falta hay muchas personas veterinarios y ingenieros que están investigando la productividad de los animales de cría y que necesitan este tipo de imágenes y seguro que veremos cómo salen más publicaciones de este tipo luego os voy a enseñar algunas fotos casuales de mascotas que se hacen callejeando de viajes es decir que no tienen un cliente y que son más fotos de autor o así esto fue un reportaje muy curioso que pagó para mí la editorial Anaya porque entrar a la caza real cuando no hay gente pues no sé si costaba doscientas mil pesetas desde entonces hace bastantes años si no me equivoco son fotos del noventa y ocho por ahí entonces bueno pues claro solo podía hacer una editorial un particular no va a pagar doscientas mil pesetas para hacer unas fotos allí en diapositiva cuando no hay nadie dentro de la caza real pero la editorial pagó y me permitió entrar y me encontré gatito durmiendo pues le hice la foto yo sé que esta foto a nadie no le interesa porque ellos lo que quieren lo que querían que es a lo que yo fui es a documentar pues esos mosaicos y esas tejas y esos suelos pues de gran valor artístico y yo de paso hice mi trabajo y otras veces voy viajando y me encuentro un animal bueno y si voy preparado en el coche que casi siempre llevo otro objetivo montado con la cámara para hacer animales salvajes pero bueno pues me encuentro un gato o me viene un gato al bebedero estoy fotografiando pájaros y viene un gato y pues le hago la foto por lo menos que pague si se va a asustar los animales le hago la foto algunas de estas están vendidas en NaturePL es decir que incluso la foto de viaje de esta casual funciona por agencia muy bien yo no sé que tienen ya he visto muchos gatos durmiendo debajo de la rueda de los coches no sé que la encuentran pero de luego es una afición preocupante el calor de la goma sí pero el asfalto también da calor y no la goma es que es muy arriesgado esto de la goma imagínate bueno fotos casuales de estas pues que te las encuentras te gustan y las haces esta de los gatos es en Venecia en una plaza que está dedicada a los gatos y tienen pues como 40 o 50 casetas así toallinas de gatos y entonces les van poniendo unos cartelitos según quien patrocina la caseta y les dan mantas y les llevan comida bueno luego hay especies exóticas que he hecho salvajes pero que aquí son mascotas y la boa esta está hecha en Costa Rica y es una especie silvestre allí salvaje te la encuentran a hacer la foto y luego te la piden aquí como mascota te choca o el lagarto este de cristal el lagarto de cristal allí es una especie bastante desconocida que no abunda mucho pero sin embargo se cría con fines comerciales y se exporta y se vende como mascota igual que las ranitas tropicales se puede encontrar en algunas tiendas y estas están hechas allí libres de noche en Costa Rica igual que las arañas y todo esto o sea esto no es una tienda de mascotas es Costa Rica de noche en una platanera con arañas moviéndose por allí igual que esto son aves libres son aves las aras rojas y las aras verdes